Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. A la dictadura nicaragüense no le ha bastado con encarcelar, reprimir, exiliar o desterrar a sus oponentes. Sus represalias siempre escalan y prácticamente se ha planteado desaparecer del mapa a quienes la critican. El 11 de mayo de 2023 saltó la noticia que Daniel Ortega y Rosario Murillo, usando su dominio en el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, anulaban de manera definitiva los títulos de abogados a 26 de sus críticos, entre ellos figuras reconocidas de antaño por su defensa a los derechos humanos, como la presidenta del CENIT Vilma Núñez de Escorcia y el abogado, escritor y ganador del premio Cervantes, Sergio Ramírez. El texto oficial dejó sin efecto todas las credenciales de los letrados y les declaró además prófugos de la justicia y traidores a la patria. Ese hecho sentaba otro precedente nefasto. La resolución fue publicada en horas de la noche e iba dirigida a abogados que defendieron a presos políticos y algunos se encontraban en Nicaragua. El fin era que hicieran sus maletas y huyeran del país. La resolución, por muy espuria que fuera, representaba una amenaza clara con dos únicas alternativas, la cárcel o el exilio. La lista, en su mayoría la engrosaban juristas, a quienes en febrero de ese mismo año había arrebatado inconstitucionalmente su nacionalidad nicaragüense. No era suficiente con dejarlos a pátridas. El régimen pretendía hasta bloquearles la oportunidad de encontrar un trabajo digno, según su profesión, que por supuesto a todos les había costado años de estudios, desvelos, lágrimas, sudor y sangre. La Suprema Corte de Nicaragua, controlada por los sandinistas, anuló los títulos profesionales de 25 abogados, entre ellos el también escritor Sergio Ramírez, exiliado hoy en España. De los 26, a 15 había sometido a prisión arbitraria. Fueron presos políticos del caudío sandinista. Luego los expulsó en un vuelo sin retorno a Estados Unidos y una vez en territorio norteamericano les eliminó a perpetuidad la totalidad de sus derechos como nicaragüenses. A sabiendas que más del 90% de esas víctimas estaban fuera de su territorio por razones políticas, la Corte estableció un plazo de 24 horas para que los implicados entregaran sus protocolos y sellos que los acreditaban para ejercer como abogados. Es una operación de venganza, de ahondar la represión, de una deriva autoritaria que parece sin freno. Entre los abogados despojados de sus títulos y carreras figuran la defensora Jonarki Martínez, que para ese entonces se encontraba en Nicaragua, Gonzalo Carrión del colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, Álvaro Leiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Uriel Pineda y Mónica López, exiliados en México y el exmagistrado de la Corte que renunció a Ortega y Murillo en plena convulsión social por la cruenta represión estatal iniciada en 2018, Rafael Solís. Al padrino de bodas de la pareja presidencial no le perdonan que hubiera desertado del régimen y lo califican de traidor. Lo despojaron de su nacionalidad y luego de su título. Yo no me considero traidor ni de la patria ni del partido. Creo que fueron otros los que traicionaron los ideales, porque realmente no hubo necesidad de ese exceso de fuerza para provocar la muerte de tantos jóvenes. La resolución judicial valorada como un acto cobarde para silenciar a los defensores que documentan las violaciones a los derechos humanos, agregaba los nombres de los excarcelados políticos Ana Margarita Vigil, José Palé, María Oviedo, Roger Reyes, Hugo Rodríguez y Edgar Parrales, este último de 81 años y ex embajador ante la OEA durante el primer gobierno de Ortega en la década de los 80. Los suscritos magistrados del Consejo de Administración y Carrera Judicial resuelven. Suspéndase de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos. Asimismo, se anulan los títulos de abogados y notarios públicos a partir de la presente resolución. A esos despojos arbitrarios y violencia desmedida, la comunidad internacional les da seguimiento y el próximo 20 de junio de 2024 el régimen recibirá otra bofetada. El Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña en España otorgará a nueve de esos defensores de derechos humanos nicaragüenses a los que Ortega los despojó de sus títulos el premio Valors 2024, un galardón que reconoce su labor humanitaria y su compromiso con las víctimas. Un mensaje para todas aquellas personas que defienden derechos humanos en Nicaragua, que lamentablemente hemos ejercido esta profesión sobre tantos vejámenes, tantas dificultades, tantas aberraciones jurídicas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Abogados de Cataluña reconocerán a nueve abogados nicaragüenses a los que Ortega les eliminó sus títulos por defender a víctimas de la represión. ¿Cómo reciben esta noticia los futuros galardonados? ¿Cuál es el mensaje que a través de estos reconocimientos se envía a la dictadura sandinista? Marlin Balmaceda nos trae los detalles y las reacciones de dos defensoras de derechos humanos que recibirán ese premio. Yo me leí todos los dictámenes, les quiero decir, antes de renunciar. Y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a tres lugares, pues, a la cabeza, a la parte esta del cerebro, pues, la nuca, o tiraban, si lo tenían de frente a la parte frontal, pues, a lo que era el cuello, o al corazón. Ese relato del exmagistrado Rafael Solís, hasta hace cinco años aliado de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue una estocada para la dictadura de Nicaragua. Que hubo una dirección de asesinar a estos muchachos, pues, que no fue, digamos, un enfrentamiento, qué sé yo, normal, en una barricada donde uno disparaba, el otro disparaba, pues, etc. Como cuando nosotros tuvimos la insurrección, pues, que éramos, sí, pues, combatíamos con la guardia, yo estuve combatiendo en el Dorado, y estábamos volando unos balas, pero frente a frente, ellos estaban al otro lado, nosotros a este lado, ahí no había francotiradores, pues, ahora no, ahora la modalidad que usaron fue esa, pues. Su amigo, al punto de haber sido elegido como el padrino de bodas de la pareja dictatorial de Nicaragua, desenmascaraba el uso de la fuerza bruta por parte del Estado en las protestas de 2018. Solís explicaba con lujo de detalles los crímenes que había ordenado la pareja Ortega Murillo contra la población civil. El exmagistrado contó que por su cargo en el Poder Judicial tuvo acceso total a los expedientes y a los dictámenes médicos de los forenses del Instituto de Medicina Legal. En esos documentos no había engaño, ni la ficción que planteaba el sandinismo. Dispararon sin piedad y usaron francotiradores contra los manifestantes. A todos los que me dicen traidor, yo los rechazo, pues, porque yo no traicioné los ideales por los que me incorporé al sandinismo, pues. ¿Me entiendes? Que creo que eran ideales de respeto a la vida humana, a los derechos humanos. Y había que hacer uso de la violencia, obviamente, para votar a Somoza, pero no de la manera como se hizo ahora, en el 2018, que fue grave. La renuncia de Solís, el destape que hizo de los métodos de represión, la afrenta hacia los Ortega Murillo, los señalamientos de pruebas fabricadas contra presos políticos y montaje de juicios espurios, no dejó inmóvil al régimen de Managua. Tenía que pagar. Y pagar caro. Esa venganza vino en tres líneas contra el hombre de los fallos. Desnacionalización, confiscación y eliminación de su título como abogado. En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia informó que tomó la decisión con el propósito de garantizar la paz social, la seguridad jurídica y la autodeterminación del Estado de Nicaragua. Junto a Solís, le aplicaban la misma represalia a 25 abogados más hace casi un año. De ese grupo, nueve serán galardonados con el Premio Valors 2024, otorgado por el Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña. La lista de los que serán condecorados la conforman las abogadas Ana Margarita Vigil, Mónica López Baltodano, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del confiscado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y María Oviedo Ionarqui Martínez, reconocidas defensoras de presos políticos. Igualmente figuran los abogados Roger Reyes, Álvaro Leiva, Gonzalo Carrión y Uriel Pineda. Estos nueve son figuras reconocidas tanto dentro como fuera del país. Tuve en junio una experiencia bastante aterrador en Carazo, en las cuatro esquinas, cuando paramilitares me pusieron una dragón oca en la cabeza y encañonaron a las dos personas que venían en el vehículo, yo venía manejando, y en su momento yo lo único que decían, van a disparar, pues disparen, yo la verdad es que estoy aquí para servirles, dije. Hoy contactamos con Ionarqui Martínez, víctima de persecución política por defender a presos políticos. La abogada recibe la noticia del próximo premio con sorpresa, y lo ve como una motivación para continuar ejerciendo su labor. Álvaro es un premio que es inesperado, podría decirse, porque cuando uno trabaja vos no esperabas ningún tipo de reconocimiento, remuneración, vos lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo día a día por tratar de que se restablezcan los derechos humanos de todos los nicaragüenses. En medio de la detención de colegas abogados y que todavía están en las cárceles de Nicaragua, como el doctor Manuel Urbina Lara y otros colegas más, pues recibimos esta noticia de más gratificante, de manera que, pues, es inesperado, es un premio que, pues, ¿cómo podría decirte? No tenía conocimiento, número uno, de la nominación y dos, pues, de la dimensidad después de este reconocimiento por la labor que hemos venido realizando cada uno en cada espacio, porque todos, pues, obviamente tenemos en sí un espacio en el cual hemos aportado. Otra de las afectadas con la suspensión de su título es Ana Margarita Vigil, abogada y a quien Ortega mantuvo como prisionera política por más de año y medio hasta su expulsión a Washington el 9 de febrero de 2023. Vigil, integrante de la organización política sin registro oficial Unión Democrática Renovadora, ve en ese evento una oportunidad para continuar denunciando la deriva autoritaria del régimen de Managua. El Consejo de la Abogacía de Cataluña, que comprende a los 14 colegios de abogados de Cataluña, otorga una vez al año este premio El Valor. Y para el año 2024 han decidido otorgar el premio a nueve abogados y abogadas nicaragüenses. Yo me siento, pues, primero sumamente agradecida con el Consejo de la Abogacía de Cataluña de que haya tomado la decisión de poner en alto la situación de Nicaragua este año, de visibilizar la situación de Nicaragua, del deterioro catastrófico de los derechos humanos y la situación de abogados y abogadas en el país. Y, por otro lado, me siento sumamente honrada y orgullosa de estar en esta lista y compartir una lista con mis colegas, a quienes admiro y aprecio muchísimo. Con ese galardón se premia, según el Colegio de Abogados, la valiente defensa de los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de la represión que esto les ha supuesto por parte del actual régimen político del país. Porque nadie, ningún abogado quería defenderlo. Porque es como que un David y un Goliat. O sea, vos sos una persona que nunca te has metido en política, sos una persona normal y de pronto te da por llevarle la contraria al Estado, llevarle la contraria al Poder Judicial. Tanto Martínez como Vigil asumen ese galardón como una bofetada para la dictadura que la expulsó del país y les eliminó sus títulos, pretendiendo silenciarlas. En realidad, ocurrió todo lo contrario. Es que que te reconozca o no el régimen es lo de menos, porque el conocimiento jamás te lo va a quitar. Y el trabajo de nosotros actualmente, bueno el mío, yo te puedo hablar por mi trabajo, es continuar documentando las violaciones de derechos humanos y dándole seguimiento a los casos que actualmente, pues hasta ese día pues yo llevaba y estoy en constante comunicación con los familiares y se le da pues el respectivo seguimiento. Sí, te soy sincero, es complejo, más no es imposible que podamos darle seguimiento. Entonces sí hay muchas represalias, inclusive nosotros durante todos estos años hemos venido denunciando y hemos venido desenmascarando el régimen en los diferentes tipos de situaciones. Recordemos que todo empezó en el 2018 y durante los años subsiguientes ellos han aprobado leyes, han hecho gestiones administrativas hasta el punto de querer cerrar por completo. Pero como te dije anteriormente, siempre hay una puerta, siempre hay un ángel, por así decirlo, siempre hay una mano amiga y donde estén los presos políticos, donde vayan, en las audiencias, siempre hay alguien que está pendiente. Estos abogados fueron víctimas directas de la tiranía sandinista por documentar las torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, amenazas, acoso y vigilancia policial que miles de nicaragüenses han padecido en los últimos seis años en el país. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La represión en Nicaragua perdura y en las cárceles que maneja Ortega aún quedan 138 presos políticos, de acuerdo con el mecanismo de seguimiento de personas presas políticas. Martínez afirma que fuera del país sigue apoyando a los familiares de las víctimas de la dictadura, que cada día cierra más el círculo de represión y ha dejado a miles sin derecho a la defensa. Los 130 presos políticos, en su mayoría, no les es permitido tener una defensa particular, alguien que logre gestionar los derechos y garantías, a los cuales, por lo mínimas que tienen ellos derechos, valga la redundancia cuando está en un proceso. Sin embargo, existe aún esa gestión de parte de diferentes colegas. En su mayoría no les es permitido, es tan difícil y tan complejo hablar de este tema porque es un tema bastante delicado. Recordemos que todavía un sinnúmero de colegas abogados están en Nicaragua y hablar con detalles acerca de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de cada uno de ellos es un riesgo bastante alto. El premio se entregará en el marco de la celebración del Día de la Abogacía Catalana. La organización española anunció el premio como un reconocimiento a las personas y entidades que dedican su vida a defender derechos humanos y a terciar para que prevalezca la justicia. ¡Libertad! 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 Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.